Centros educativos en Pérez Celedón y Río Claro están en la lista de escuelas o colegios que la Policía de Tránsito atenderá de forma prioritaria durante el inicio del curso lectivo 2019 a partir de este miércoles 6 de febrero. La escogencia de estos centros educativos se hace con base en criterios técnicos principalmente vinculados con la ubicación de escuelas o colegios frente a rutas de alto tránsito en cuenta carreteras como la Interamericana Sur, así como por estadísticas de accidentes. En la zona sur, el Liceo Fernando Bolio en Palmares, la Escuela Las Juntas de Pacuar y la Escuela Bambel en Río Claro están dentro de las prioridades. Se van a hacer regulaciones en varias escuelas, principalmente las que siempre se han cubierto, que es más que todo la 12 de marzo, el Colegio Fernando Bolio, en la Pedro Pérez Celedón también, vamos a controlar mucho lo que es el mal estacionamiento también, hay padres de familia que llegan a dejar sus hijos a las escuelas y estacionan el vehículo donde primero puedan, entonces vamos a tratar de controlar eso para evitar un posible accidente o otra situación que se presente. Las estrategias de la Policía de Tránsito irán encaminadas principalmente a la prevención, con presencia de oficiales que faciliten el ingreso y salida de estudiantes, que se respeten los límites máximos de velocidad, que en zona escolar es de 25 kilómetros por hora, evitar el estacionamiento indebido, principalmente en aceras, y que los estudiantes y sus papás crucen en las esquinas y activando los semáforos peatonales donde estén disponibles. Sería solicitar a los conductores que tengan la prudencia y tengamos la precaución, porque van a haber muchos niños en carretera, van a haber más vehículos en la calle, van a haber más movimiento vehicular, entonces les solicitamos tener las precauciones y tomar las precauciones también para lo que es las presas vehiculares y todo lo que viene con este inicio de clases. Las labores operativas también implicarían sanciones contra el transporte ilegal de estudiantes y la conducción sin licencias. Sí, estar más pendientes porque hay más peatones y se va a utilizar más el semáforo, entonces estar pendientes de lo que es la luz roja, de no ir a provocar un accidente de tránsito. La presencia de oficiales se mantendrá con particular énfasis entre el 6 y el 22 de febrero, sin descartar la permanencia de más tiempo en sitios específicos, según los análisis de comportamiento vial frente a esos centros de enseñanza.